¿De a poco te ganaste mi cariño? ¿De a poco me mostraste tú el camino? ¿De a poco me fuiste dando la vida? ¿De a poco sanaste tú mis heridas? ¿De a poco me mostraste un cielo abierto? ¿De a poco descubrí que estoy despierto? ¿De a poco se me abrieron los espacios? Estamos llenos de frutos, llenos de flores. Eso, qué lindo. Cómo estamos trabajando todos los días para que produzca más frutos y mejores. Sí, bien. Y vamos a comenzar. Yo les había dicho ya esta semana vamos a hacer una semana especial. Una semana de aseo profundo. De nuevo, no. Profundo, pero de largo. Y vamos a ir haciendo también de la casa. O sea, lo humano y lo divino lo vamos a ir juntando y nos va a ir ayudando. Y vamos a ver. Pero lo primero es lo primero que es nuestra querida palabra de Dios que me ayuda y que me ilumina para que yo pueda empezar a hacer esta limpieza profunda tan necesaria de repente. Y en Juan 14, 34 nos dice lo siguiente. Les doy este mandamiento nuevo. Que se amen unos a otros como yo los he amado. Palabra de Dios. Qué lindo. Les doy este mandamiento nuevo. Oh, entonces vino a volver los otros. No, hermanitos queridos. Sino que los resumen. Sabe que nos cuesta aprender las cosas de memoria, sobre todo a los que tenemos más de 15. Y entonces, no siempre. Esa maravillosa pedagogía del Señor de ayudarnos a que podamos entender mejor. Y resumen. Ya los resumen en este mandamiento nuevo. Que se amen los unos a los otros. Como yo los he amado. Y ahí están los mandamientos. ¿Verdad? En el amor. Los mandamientos son eso. El amor. Que existe el amor entre los hijos. Que no nos ofendamos. Que nos perdonemos. Que estemos en ese camino de la vida, no del matar. Los mandamientos son mandamientos del amor. Y el Señor, aquí. Si yo amo al hermano, como a él, no le voy a querer hacer daño ni ninguna cosa. Y eso lo hemos visto. Y eso nos va a ir ayudando también hoy día, hermanos. Lo que vamos a ir tratando de ver en esta semana. Esa semana que todos los días vamos a tratar de ir haciendo algo dentro de lo humano y lo divino. Como nos vamos ayudando. Y ustedes también, los que llevamos ya varios años juntos, una vez al año por ahí nos damos este trabajito. Y me lo habían pedido, hermanos, acuérdense, comencemos el año con este lavado para poder hacerlo. Y el día lunes, día del lavado, lavamos la ropa. Porque era el día lunes para lavar la ropa. Bueno, veamos, fuera de lavar la ropa, ¿qué vamos a hacer? Y dice, Señor, ayúdame a lavar todo mi egoísmo y vanidad para que te pueda servir con perfecta humildad durante la semana que comienza. A lavarme de todo mi egoísmo y mi vanidad. Cuando vayamos echando las ropas a la lavadora, estemos lavando un vasito, un platito, en ese lavado, digamos, bueno, estamos lavando lo exterior. ¿Y qué voy a lavar yo? Ese egoísmo, Señor, que pienso siempre en mí. Si me conviene, lo hago. Si no, no. Si me gusta, lo hago. Si no, no. El sentirme vanidosa. Oh, yo qué sé. Mira qué ropa que tengo, que tengo esto. Entonces, eso nos va quitando, hermanito. Esto nos va haciendo, no, feliz, no, por el camino de la paz, de la humildad, ya, y del servicio. Así que hoy día, en nuestro día del lavado, digamos, acordémonos, cada vez que vamos a lavar algo en el exterior, veamos qué cosita puedo ir sacando de mí, de mis egoísmos, de mis vanidades. Y vamos a ver, como decía ahí, para comenzar una semana bien en el servicio y no en el egoísmo. Yo quiero nacer del agua. Yo quiero nacer del Espíritu. Yo quiero nacer de nuevo, oh Señor, oh Señor. Yo quiero nacer de nuevo, oh Señor. Yo quiero nacer de nuevo, oh Señor. Yo quiero nacer del agua. Yo quiero nacer del agua. Yo quiero nacer del agua. Yo quiero nacer del Espíritu. Yo quiero nacer de nuevo, oh Señor. Yo quiero nacer del agua. Yo quiero nacer del agua. Yo quiero nacer del agua. Gracias por ver el video